El defensa central del Barcelona, Gerard Piqué afirmó este lunes que Paul Pogba sería bienvenido en el equipo blaugrana si es que termina saliendo del Manchester United. ¿Qué pasa si Paul Pogba es un jugador de Manchester United? Agregó punto a principios de este mes, el joven francés de 25 años dijo que temía ser multado si hablaba, comentario que se presume que estaría ligado a sus problemas con Mourinho. El Barcelona ha comprado cuatro jugadores ese verano boreal, incluido el mediocampista chileno Arturo Vidal, pero aún puede realizar fichajes adicionales antes del 31 de agosto. Más noticias en MSN Griezmann y Pogba recuerdan a México en su festejo. Video del Universal. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Destituidos cuatro policías al día en la sede MX ausentismo. Reprobar exámenes de control y faltas graves. Causas de las remociones entre 2010 y junio de 2018. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, en entrevista con el Universal, aseguró después de dejar el cargo, vivirá en el Estado de México, aunque no tiene definido a qué se dedicará el Universal. ¿Teña Nieto pactó con AMLO? El presidente de México, Enrique Peña Nieto, en entrevista con el Universal, negó algún trato con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que Mids fue un candidato que llevó a cuestas el desgaste del PR. El Universal un cancelar 00027 configuración desactivado HDHQS de lo Griezmann y Pogba recuerdan a México en su festejo Griezmann y Pogba recuerdan a México en su festejo El Universal ver más videos compartir 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 tuitear compartir correo que mirar próximamente destituidos cuatro policías al día. En la sede MX del Universal 313. ¿A qué se dedicará EPN después de dejar el cargo? El Universal 1-22. ¿Teña Nieto pactó con AMLO? El Universal 1-13. La única alternativa para salir de la crisis de identidad, es aliándose con los ciudadanos, porque es el Universal 4-22. Por esta razón jubilaron al avión presidente Juárez el Universal 0-58. ¿Cómo tener un abdomen de lavadero en 24 horas? El Universal 2-18. Mi asociación no busca hacer un partido. Margarita Zavala. El Universal 0-42. Talía tiene nueva canción, apóstrofe. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? El Universal 1-26. Optimismo sabatino entre México y EU. Por cierre de Tijacán. El Universal 1-9. México es mejor que hace seis años. Dice Peña Nieto. El Universal 1-56. VW. México produce su vehículo número 12 millones. El Universal 0-43. La moto que funciona tanto en tierra como en agua. El Universal 0-49. Les dan voz. Ayudan a personas con discapacidad. El Universal 3-54. Vamos a hacer una crítica constructiva. El Universal 3-27. Jorge Ayala Blanco. Revisa la producción y exhibición del cine nacional. El Universal 3-29. El polémico y último avión presidencial. El Universal 1. El Universal 1-学 Héctor mucho recinto. El unicornio. Al localized en tierra. Elamine de Estado. Ya están escuchando la Estación. El Universal 4- Visa. Elyan equity. El El peric가. El